Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta edición de Mediodía de Noticias 12 correspondiente para hoy lunes 22 de febrero del año 2021. Queremos agradecerles como siempre el que desea informarse con nosotros y agradecemos a todo nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que estas informaciones puedan llegar hasta sus hogares. De esta manera damos inicio con nuestras informaciones. El Banco Interamericano de Desarrollo, a través del webinar, dio a conocer las lecciones aprendidas en la región centroamericana tras el paso de los huracanes ETA y IOTA. Incluso ya tienen, detallaron que ya tienen la agenda futura para este año. Veamos. Los huracanes fueron muy fuertes y como bien lo explicó Alicia y lo explicaste tú, llegaron en un momento realmente malo, ¿no? En la mitad de esta pandemia y la crisis social y económica que ha generado. Estamos calculando que la región, como un todo, Centroamérica va a caer en su Producto Interno Bruto en todo el 2020 en 6%, que es el peor dato en cerca de 100 años. Y creemos que la pobreza va a haber aumentado a finales de diciembre en cerca de 8 puntos, que nos retrocede en progresos de un poco más de una década de lo que se había logrado. En cuanto a la respuesta, Mauricio, el banco de nuestra parte respondimos con la máxima rapidez para facilitar la atención a la emergencia y la reconstrucción resiliente. Y quisiera agradecerte a ti y a los colegas del BID, también a Dante y al BESIE, porque trabajamos muy bien coordinados viendo cada uno qué podía aportar y también a Alicia y la Cepal por la evaluación de los daños. Mira, como ya tenemos mucha práctica en esto y tenemos un camino muy bien recorrido, sobre todo desde la época del huracán Mich en 1998, en que murieron miles y miles de personas y un montón de otras tragedias en el Interim, pudimos responder rápido, porque ya tenemos instrumentos muy rápidos. En Honduras, en solo tres semanas, a partir del momento en que el gobierno nos solicitó, pudimos montar y aprobar un proyecto de 150 millones de dólares, fundamentalmente para la reconstrucción resiliente de la infraestructura crítica. Y además de este proyecto que ya puso los fondos a disposición del gobierno, extendimos la movilización de parte de los proyectos aprobados en años anteriores, los fondos que quedaban para componentes que llamamos contingentes, para que se puedan redireccionar inmediatamente para usos de emergencia. Además, estamos apoyando al gobierno en la preparación para la próxima temporada de huracanes, con varias iniciativas, incluyendo la posible consecución, y esto es muy importante, de seguro, de protección financiera contra eventos. Usted escuchaba declaraciones del vicepresidente del Banco Mundial, Felipe Jaramillo, quien brindaba, digamos, en este caso, las lecciones aprendidas tras el paso de los huracanes. Y siempre en este mismo tema, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, detalló de qué se trata esta Agenda Futura para Centroamérica. El más fuerte, por supuesto, está en la inversión, la inversión al sector privado, por cierto, con 31 mil millones de dólares, pero también la parte social, que aborda varios proyectos con 10 mil millones, y la resiliencia al cambio climático y la gestión de riesgos costaría 3 mil millones de dólares, y hemos identificado dónde, en qué personas, en qué lugares, en qué zonas se puede trabajar, y por cierto, cómo proteger a las personas en todo el ciclo migratorio con 500 millones. Pero la resiliencia al cambio climático en este plan costaría 3 mil millones, es posible. ¿Qué propuestas hay ahí? Bueno, primero, energías renovables en la matriz energética, y desarrollar un mercado eléctrico regional, el CIEPAC, adoptar una fiscalidad verde y tributos ambientales, cooperación regional en gestión de riesgos, ahí el CICA ha hecho un trabajo extraordinario, y realmente hay que abordarlo, hay que extender estas propuestas, no solo al Triángulo Norte de Centroamérica, sino a todo Centroamérica, e impulsar estándares de innovación y tecnologías ambientales, regulaciones, fomentar el pago por servicios ambientales, y por supuesto, un mejor transporte público, ojalá, eléctrico, en la región. Nosotros hemos trabajado en instrumentos fiscales verdes, ¿verdad? ¿Qué posibilidades hay de un impuesto al carbono? ¿Cómo integrar esto en los combustibles y ampliar la cobertura a generadores de carbono? ¿El gasto tributario, exenciones, subsidios y transferencias? ¿Inversión pública para reducir el gasto, el riesgo de desastres, perdón? ¿Cómo presupuestar proyectos en esta dirección? ¿Mecanismos de transferencia de riesgos como seguros? ¿Y mecanismos como bonos verdes, pago por servicios ambientales? Y por cierto, estamos trabajando de la mano con el COSEFIN, que es el Consejo de Ministros de Finanzas de Centroamérica, Panamá, y República Dominicana, donde ya existe una matriz de interés fiscal en áreas referentes al riesgo climático. Y para poder generar una gestión de inversión pública, hemos trabajado en ese marco instrumentos fiscales verdes y cómo fortalecer las capacidades para una adaptación incluyente y con inversión pública de la mano, ¿verdad? Y hemos trabajado entonces con SECOSEFIN, con CEPAL, con siete ministerios de Hacienda y Finanzas, y con tres de planificación. Y creo que esto puede ser una plataforma muy importante para lograr avanzar en esta gran propuesta que hace el BID en esta presentación. Y por último, bueno, la verdad es que nosotros creemos que la pandemia puede ser una oportunidad para cambiar justamente el estilo de desarrollo insostenible y llegar a políticas nacionales para repartir, transferir, y minimizar y dimensionar esta carga de externalidad. Esta región es muy vulnerable y debo decir que Honduras en particular es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Centroamérica, por supuesto, toda, y el Caribe, ni hablar. Así es de que estamos a la disposición, querido Mauricio, queridos colegas, para seguir colaborando. Y continuando con más informaciones, el Programa Mundial de Alimentación en Nicaragua, en un foro centroamericano afirmó que más de 200 mil niños y niñas podrían ser beneficiados con el reforzamiento de merienda escolar que llegará a la costa caribe nicaragüense tras el paso de los huracanes Eta e Iota. Veamos. Como PMA, creo que el BID y otras instituciones financieras pueden de verdad ayudar a los gobiernos y a la población vulnerable a construir comunidades más resilientes, ¿no? Como hemos escuchado, el BID Better en inglés, ¿no? El BID en Nicaragua, por ejemplo, está fortaleciendo todo el programa que tenemos de merienda escolar. Son más de 200 mil niños y niñas en todas las comunidades golpeadas por los huracanes, con una expansión vertical-horizontal del programa de merienda escolar. Entonces, muy ágil, muy importante y a tiempo. Y va también a apoyar a 65 mil familias en el periodo de aprile-mayo, que es el periodo más crítico de la inseguridad alimentaria. Otras ideas, en mi opinión, creo que bastante han sido mencionadas en este interesante panel, serían estudios, estudios generadores de evidencia. Siempre es necesario tener análisis de la situación para tener una buena respuesta. Inversión en el sector del manejo integral de la gestión de riesgo vinculados a los planes de desarrollo. Esto es fundamental, sobre todo vinculándolo al sistema de alerta temprana y a todos los niveles, central, departamental, municipal, hacia las comunidades. Cambio climático, lo han mencionado, los números mostrados por la señora Bárcala, lo indican, ¿no? En Nicaragua, como otros países de Centroamérica, sigue siendo muy, muy vulnerable. Y claramente estos dos huracanes nos asustaron. No creo que van a ser un caso aislados, ¿no? Entonces, toda la inversión en instrumentos innovadores de financiamiento, como seguro agrícola, por ejemplo, recursos de contingencias preestablecidos, inmediatamente accesibles para actuar rápidamente en base a un plan de respuesta desarrollado anteriormente con el gobierno y con los actores en el territorio, serían clave para lidiar con la próxima temporada de huracanes. E inversión en la logística y acceso a la infraestructura. Lo que he visto en Nicaragua, en la costa del Caribe Norte y Sur, gracias al dinero bien invertido por el BIN en todas las infraestructuras, han ayudado muchísimo. Ahora sería necesario ver cómo estas carreteras construidas de grande vergadura puedan de verdad conectarse más con los pequeños productores, con la gente más vulnerable, para de verdad crear una comunidad más resiliente. Concluyendo, como vi de PMA, creo que estamos muy complementarios. Lo he visto acá en Nicaragua, lo he visto en Haití. Entonces, creo que sería oportuno aprofundizar este tipo de experiencia de repetirla en otros países de la región. Sin duda alguna, estas son excelentes noticias para la costa caribe nicaragüense. Continuando con más informaciones, la alcaldía de Managua atiende denuncia ciudadana de Masaya, tras publicación en Noticias 12. Sobre el mal estado del camino principal de la Comunidad del Conveje número 2 en Masaya, la alcaldía sandinista de esta ciudad procedió a rellenar esta vía con grandes cantidades de tierra. Sin embargo, los pobladores de esta zona consideran que esta no es la solución definitiva durante los tiempos de lluvias, porque es cuando realmente inicia la pesadilla, pues este camino se vuelve totalmente intransitable. En el invierno son cáuces, no son caminos ya. Entonces, esa es la preocupación de nosotros, porque yo tengo 66 años, es decir, yo conozco la historia de esto. Entonces, por lo tanto, nosotros deseáramos que la alcaldía se preocupara un poquito más para que viniese a este lugar. ¿Cómo está la situación ahorita del camino? Bueno, ahorita solo le dieron una pasadita, sí. Adoquinado, tenían un puño de adoquín ahí en la alcaldía, ya lo pusieron, pero se llegó. Que lo más que caminaron 20 metros. ¿Qué es lo que necesitan ustedes, adoquinado? Prácticamente es adoquinado, porque de otra manera en el invierno no serviría. Claro, no pueden pasar ni las motos, sean ni los buses, trafican para ese tiempo, cuando es tiempo de lluvia. No, para nada entran. La gente tiene que caminar a pie. Eso es tremendo. ¿Qué es lo que necesitan ustedes? ¿Adoquinado? Adoquinado, necesitamos mucha ayuda aquí, adoquinados, para que puedan dar los buses, los mototaxis. Según la población, este camino es de vital importancia para salir a la ciudad, así como para trasladar a los enfermos al Hospital Humberto Alvarado, y también para sacar la producción. Y nos perjudiquen todos, para sacar la cosecha, para salir cuando no esté enfermo. Tengo a mi mamá de 80 años, que cuando se me enferma, pues aquí, aquí se, digo yo, se me puede morir, porque gracias a Dios no se me ha enfermado mucho, pero sí necesitamos un buen camino, para sacar la cosecha, para salir todo el mundo, porque, o sea, no solo yo soy la afectada, todo el mundo estamos afectados con el camino. Ahorita está lindo porque estamos en verano, pero ya después eso se acabó. A pesar que la alcaldía de Masaya ha adoquinado unos 100 metros de camino, aún queda mucho trayecto pendiente. Reportó desde Masaya, en Nicaragua, Noela Milcar, Gallegos. Cambiando totalmente de tema, el Comité de Presos Políticos reacciona ante visita del Comité Internacional de la Cruz Roja en cárceles del país. Bueno, lo que sabemos y nos consta es que la CIR estuvo dentro del sistema penitenciario visitando diferentes presos políticos. Hemos estado poniendo diferentes denuncias con diferentes presos de acuerdo a las condiciones físicas en las cuales ellos se encuentran dentro del sistema. las condiciones insalubres en donde ellos están, eso ha producido diversas enfermedades por las cuales nosotros tenemos que estar haciendo las denuncias públicas, tanto a la Cruz Roja Nacional como internacional, para que se les dé seguimiento. Si el gobierno aceptó dar una capacitación a los funcionarios del sistema, entonces el gobierno está reconociendo que no tiene las condiciones salubres para tener a los presos dentro de eso. Y también está reconociendo las violaciones de los derechos humanos que están sometidos los presos políticos dentro del sistema. ¿Esto quiere decir que ustedes esperarían tal vez algún cambio de parte de la actitud de funcionarios del sistema penitenciario para con los reyes? Bueno, nuestra prioridad sería siempre la libertad. Pero sí a nosotros nos satisface saber de que va a haber un cambio y desde el momento que el sistema está aceptando las capacitaciones de derechos humanos es porque ya hubo un paso. Esperamos que sigan así siendo porque no solo vamos a pelear por los presos políticos sino por las condiciones de los presos comunes dentro del sistema penitenciario. Sabemos que las violaciones a los derechos no son solo a los presos políticos, es más a ellos, pero todos los que están dentro del sistema penitenciario son violentados sus derechos. Doña Brenda, ¿han tenido usted el deporte de la entrevista que hicieron los de la CICR a los presos políticos en estos encuentros bilaterales? No. La CICR mantiene el protocolo de confiabilidad. Ellos no dan información a los organismos. Si acaso hay una anomalía fuerte, se la dan directamente al familiar enlazado con el preso. Pero en tanto a las organizaciones, ellos no les dan ningún tipo de información. Nosotros los sacamos a través de los presos cuando nos dan diferentes informaciones cuando ellos reciben visitas o de los canales comunicativos. Doña Brenda, ¿han tenido comunicación directa con la CICR? ¿Han tenido encuentros presenciales o virtuales con ellos? ¿Cómo es el canal de comunicación que tienen? Ambos, virtuales y personalizadas, por decirlo así. Nosotros como organización nos hemos encontrado diversas veces con ellos y les manifestamos no solo las condiciones del preso en sí, sino también de los familiares, porque tenemos muchos familiares con diversas enfermedades y es necesario que ellos les den el seguimiento también a ellos. Igual nosotros les manifestamos a través de vías virtuales las condiciones, algunas denuncias que vienen desde adentro del sistema penitenciario hacia ellos para que ellos les puedan dar seguimiento. Una vez que la CICR agarra o toma lo que son las denuncias, ellos hacen una agenda para visitar posteriormente al sistema y ver si en realidad lo que nosotros estamos diciendo es o no es cierto. Llegó el momento de realizar nuestra primer pausa comercial, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. Continuando con más informaciones, grupo de jóvenes opositores afirman que en este momento lo importante no son reformas electorales, sino el discurso de unidad. Veamos por qué. Es un paso político que hacemos como jóvenes comprometidos con el escenario electoral, sin desatender lo que ya hemos nombrado, la liberación de los presos políticos y las condiciones necesarias para el restablecimiento de los derechos de los nicaragüenses. Eso es básico y no puede malinterpretarse. Nosotros estamos de acuerdo de que esas condiciones son necesarias para el proceso electoral, pero consideramos que lo importante es ya discutir en realidad lo importante, la construcción de la alianza electoral y la plataforma que vaya a poder sustentar lo que la oposición en general no ha podido aclarar en estos dos años y medio. Entonces ya nosotros estamos muy conscientes de que este primer trimestre se tenía que presentar cada candidato o precandidato o aspirante a la presidencia, pues ya tiene que hablar justamente de sus propuestas. Entonces ya la ciudadanía no está para escuchar el discurso retórico de la unidad. Que la unidad no sea la excusa para no avanzar. Nosotros estamos muy convencidos de que llegó el momento de generar propuestas. Esta es una acción como jóvenes que decimos no nos quedamos inmovilizados. La primera organización que va a la ciudadanía para no justificar la palabra pueblo, como muchos tienen, que se limita a lo que yo leo en redes sociales. El pueblo en realidad está pensando cómo superamos la crisis. El pueblo está pensando en su bienestar y en la estabilidad. Obviamente no todos los días piensan en democracia. Nosotros como jóvenes estamos comprometidos a pensar en democracia y hacerle creer a la ciudadanía también de que este momento es oportuno para salir de la crisis. Nosotros también como jóvenes, además de la recolección de firmas, hemos nombrado cuáles son las reformas necesarias y respaldamos la resolución planteada en la OEA. Y esto es solo el inicio porque nosotros hacemos un llamado a que las organizaciones de la oposición ya dejemos las redes sociales y vayamos hacia la ciudadanía a escuchar a la gente. Esto es una muestra de que la gente, y aquí no tenemos todas esas firmas porque tenemos presencia policial a como lo preveímos que iba a estar, pero tenemos una muestra de esas firmas. ¿Y qué es lo que te dice esto? Que la gente está dispuesta al 7 de noviembre ir a este proceso. Se están demandando las reformas electorales, la gente está hablando de este proceso. Estas firmas van a ser presentadas a distintas organizaciones, a organismos evidentemente, pero también es una red ciudadana que está dispuesta a defender el voto el 7 de noviembre. Y eso es lo fundamental para nosotros, porque como organización de jóvenes hemos dicho, y le seguimos diciendo a Ortega, él tiene que darle reformas a este pueblo y tiene que darle reformas a la gente para que participemos en un proceso electoral cívico, de manera pacífica, de manera organizada. Y ese es el reto que nosotros hemos asumido. Siempre en temas políticos, el partido Movimiento de Unidad Costeña firmó alianza electoral con el Partido de Ciudadanos por la Libertad. Veamos los detalles. El hecho de unirnos, que ya ha sido histórico, pues, siempre con algún partido liberal, pues, en las alianzas anteriores, seguimos respetando nuestra línea y seguimos respetando la democracia, por tanto, creemos que estamos dando un paso en pro del bienestar del país y fundamentalmente de la región a la que hoy representamos. En los acuerdos entre la alianza cívica y este partido, acordamos, valga la redundancia, en que nosotros como partido político atenderíamos a todo lo que es diálogo entre partidos políticos, con personería jurídica. La alianza cívica, a su vez, está a cargo de ese diálogo político con organizaciones de la sociedad civil. Don Armando Arista, que representa al PAMUC, un partido regional, ha sido un aliado del liberalismo durante años. Y hoy, para nosotros, es un honor el decir que esta es la primera firma ya oficial de un aliado incorporado con su personería jurídica a esta alianza ciudadana. Continuando con más informaciones, el analista político Eliseo Núñez afirma que siempre ha estado abierta la posibilidad de una negociación política entre los gobiernos de Nicaragua y Estados Unidos. Los detalles a continuación. Lo que hay que hacer es llevarlo al juego donde él no puede sacar nada hacia adelante. Y este juego, yo soy un convencido que es el juego electoral. ¿Por qué el juego electoral es el juego perfecto para combatir a Ortega? Porque lo obligás a desenmascararse, lo obligás a sacar su rostro y tiene que o inhibirte y prohibirte ir a la elección o robarte la elección. Y esto te garantiza el suficiente deterioro como para que logres la movilización popular en contra de Ortega. Ortega no va a ceder porque un liderazgo que quiere futuro es un liderazgo que estaría protegiendo a su partido en el futuro, protegiendo los intereses políticos y protegiendo de alguna manera su gestión. Que para mí, por ejemplo, no hay nada bueno en la gestión de Ortega porque como dice en nuestra religión católica, él borra con la mano izquierda lo que hace con la derecha. Entonces no tiene ninguna cosa que yo pudiese decir es buena. Pero él debería de poder valorar las cosas que supuestamente son buenas y debería de tratarlas de salvar y ni siquiera eso está haciendo. Es decir, la puerta de una eventual negociación con Estados Unidos se ha abierto al menos del otro lado. Lo único que se esperaría es una respuesta o una apertura de parte de las autoridades de gobierno en Nicaragua. Yo no creo que se haya cerrado nunca esa posibilidad. El que ha cerrado esa posibilidad es Ortega. El acceder a una negociación interna o externa para Ortega siempre ha estado sobre la mesa. Él es el que se ha negado a tomar esto porque para mí él no tiene una visión estratégica en este momento. Tiene una visión de sobrevivir el día a día. Él, su aspiración no tiene que ver con el futuro del país, no tiene que ver con el futuro de su partido. Su aspiración tiene que ver con otras cosas totalmente diferentes que están en su mente. Y como te digo, yo lo que creo que él quiere es ser como Franco, por ejemplo, en España o como Fidel. Ahora cambiamos totalmente de tema y es que Fenicotaxi dio a conocer al feliz ganador de la promoción de la rifa de una motocicleta. El señor que salió favorecido corresponde al nombre de Julio Palavitzini. Veamos. El pasado 19 de febrero, Fenicotaxi entregó el premio al feliz ganador de una motocicleta del sorteo que estaban realizando. Veamos. A saber, en nombre de quien se lleva la moto, el ganador de la motocicleta es el señor Julio T. Palavitzini. Cambiando totalmente de tema, reforma a ley del consumidor tiene un trasfondo para sancionados, afirma el procurador laboral Julio López. Veamos los detalles. Realmente, si nos vamos constitucionalmente, si bien es cierto que el Estado debe de garantizar lo que son los servicios básicos, agua, luz, comunicaciones, transporte, pero en la reforma que hizo la Honorable Asamblea Nacional, ya habla de los servicios bancarios. El trasfondo realmente de todo esto es para darle acceso de que les abran las cuentas a las personas que han sido sancionados con la NICAT y la ley Maynischi. Pero realmente, si se habla de Estado Social de Derecho, la ley aquí está claramente, y te lo voy a citar, en su artículo 10 claramente lo dice, y lo cito, el plazo para presentar reclamos ante las personas proveedoras es de 30 días hábiles contados a partir de la recepción de los servicios correspondientes o facturas. Las personas proveedoras contarán con 10 días para resolver sobre el reclamo. Es decir, si se necesitan en un plazo no mayor a esos 30 días para hacer su reclamo, si a usted vinieron y le aplicaron una sanción por X delito que haya supuestamente cometido, usted debió haber hecho uso de la ley de defensa del consumidor en el plazo que ella dice 30 días. Vámonos y remitámonos y veamos las fechas desde cuándo están sancionando a personas funcionarias del actual gobierno. ¿Quién fue el primero que fue sancionado? El expresidente del Consejo Supremo Electoral. ¿Hizo uso de esta ley? No sé, pero supongo que las instituciones bancarias notificaron del cierre de su cuenta o de cualquier transacción. ¿Cuál es el problema que puede haber? Acordate que la ley NICAA te habla de que cualquiera que haga transacciones con las personas que están siendo mencionadas por esa ley o son sancionadas. Entonces, ¿qué pasaría con aquellos bancos? Los bancos europeos van a decir no, espérate, ya no voy a seguir sosteniendo con vos la corresponsabilidad porque estás teniendo vínculos o estás haciendo transacciones con personas que están señaladas en una lista que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasará? Acordate que la corresponsabilidad no son un contrato, sino que son un acto de buena fe que la adquieren por el prestigio que tiene esa institución financiera bancaria. Entonces, por ejemplo, las remesas familiares que es el pegón que tiene miedo mucha gente. Si vos tenés un familiar de España, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, Canadá, donde sea, ellos te mandan por lo menos 100 o 200 dólares al mes. Por esa transacción ellos pagan un depósito, una cantidad de dinero y vos vas a una institución financiera aquí y vos lo retiras. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasaría si esa institución financiera tiene vínculos todavía comerciales con estas personas que están siendo sancionadas? Va a venir esa institución bancaria y va a decir, ya no sigo teniéndole. Acordate que ya hubo el primer banco de Estados Unidos que se retiró la corresponsabilidad, no siguió haciendo transacciones con bancos nicaragüenses. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que otros bancos van a retirar esa corresponsabilidad y vendría a poner en un serio problema al sistema financiero, en este caso a la banca. ¿Qué es lo que tiene que hacer la banca? Bueno, hacer uso de lo que la ley dice. Si las personas que fueron cerradas sus cuentas por X y Y motivos y fueron notificadas en tiempo y forma y no hicieron uso de los 30 días que la ley dice, y aquí está, entonces, priori tempo, priori iuris, primero en tiempo, primero en derecho. Así es que no hay nada más que hacer legalmente y jurídicamente precluyó su tiempo, su derecho, para poder reclamarle a esta institución de que por qué está aplicando una ley que no está reflejada aquí en la legislación nicaragüense, podría hacerlo. Cambiamos totalmente de tema y es que según un sondeo realizado por un equipo de Noticias 12 en el mercado de Roberto Güembes, para esta semana los productos como el huevo y el aceite experimentarán un incremento en sus precios. Bueno, la canasta básica anda que lo único que va bajado es el frijol, que lo tenemos a 19 de la libre y anda ya está en 18 de la libre de la inferior calidad. Los arroces se mantienen a 16, el más caro a 15, a 14, a 13 y a 12, 50. Tenemos el azúcar a 13, 50, que ahí se está manteniendo y el aceite que es el único que ha gastado bastante sufrido incremento con 56 el litro de aceite del chorreado. ¿Cómo se conquistaban? Bueno, estaba algo carito, pero ahorita se subió enormemente, estaba a 40, pero ahorita se subió a 56 y cuidadito un poquito más porque viene un poquito más caro. Pues generalmente está igual que la semana pasada, chicas. Lo que es la de bistec vale 88, la de desmenuzar 85, el lomo a 90, hubo un alce, sí. ¿En cuál producto? Desde la semana pasada hasta 6. ¿Y en qué producto hay aumento para esta semana? Todo. ¿Todo lo que es carne? Todo lo que es carne, sí. ¿Y la gente de cuál está comprando? ¿Cuál prefieren? Sí, llevan, pero ya hay poco. Sí. ¿Y qué productos hay que más compren? Lo que es lomo, postepierna, desmenuzar. Pues está igual el precio, ¿me entiendes? Están a 70, 72, 60. ¿Se apareció con la semana pasada? Pues tiene el mismo precio. ¿La gente está comprando estos productos? Pues no, poco, por lo que está caro. ¿Cuánto ha subido más o menos de las últimas semanas para acá? Ya tiene como dos semanas que ha subido 5 pesos, 3 pesos, así. ¿Y en el caso del huevo, ¿cuánto ha subido? Está caro a 150 el huevo. ¿Cuánto ha subido en comparecimiento en la semana pasada? 10, Córdoba, en la caja de huevo. ¿Y la gente que está comprando el huevo, ante precios? No. ¿Usted lo rechaza? ¿Cómo dice? Lo rechaza el precio. Cada vez que es solo el que puede, como dice. Continuando con más informaciones, según datos brindados por el concejal opositor Selín Figueroa, la alcaldía de Managua en su informe anual detalla que tuvo 60% ingresos menos que los previstos a inicios de este año. El jueves, la administración sandinista de la alcaldía de Managua, con tiempo retrasado, presentó el informe de ejecución anual 2020, que es el compendio de todo lo que se recaudó y de lo que se ejecutó. Bien, a manera general, la raíz de esto es 2019, en octubre, se presenta el anteproyecto de ley del presupuesto, que es lo que se aprueba para que rija todos los programas que se van a ejecutar en lo que fue el 2020. En este anteproyecto de ley, esta administración presentó aproximadamente 7.300 millones de Córdobas. En ese momento, dijimos que era un presupuesto fantasioso, porque ni siquiera en las estadísticas hemos pasado a más de 6.000 millones en ejecución. Al menos 2017, que ha sido el monto que mayor se ha ejecutado, fue de 5.400, poco más de 5.400 millones de Córdobas. Entonces, estos señores en el 2019 presentan para que se ejecute 2020 7.300, poco más de 7.300 millones de Córdobas. En el transcurso del año, se hicieron dos modificaciones. La primera modificación se mantuvieron los 7.300 millones, pero fue una maniobra para integrar lo que fue y le denominé la campana de la ilegalidad, porque no estaba prevista ni aprobada hacer esa obra. Sin embargo, esta administración ilegalmente se aventuró a construir la campana de la ilegalidad. Luego de haber estado construida y de haberla inaugurado, entonces se hizo la primera modificación sin tocar el techo, pero integraron en el plan de inversión esta obra ilegal. Posterior, en noviembre, se hace la segunda modificación del presupuesto, quedando en 5.300 millones de Córdobas. Lo que sería la... quedó en 5.300 millones de Córdobas. Lo que se aprobó en el Consejo. Sin embargo, en esta... en este informe, estamos hablando que en noviembre ya esta administración tuvo que haber recabado todos los datos y tener una precisión más aterrizada de cuánto iba a cerrar. Sin embargo, se cerró en 4.900 millones de Córdobas. Poco menos de... 300 millones de Córdobas. Es decir, que le hicieron falta un 8% a esta administración para cumplir el objetivo que se aprobó en el Consejo como máxima autoridad. Llegó el momento de realizar nuestra segunda pausa comercial, pero no se despegue porque ya regresamos con más informaciones. Gracias por continuar informándose con nosotros. El Ejército de Nicaragua rindió homenaje a Augusto C. Sandino. Los detalles a continuación. El 21 de febrero de 2021 se realizó ceremonia en conmemoración al 87 aniversario del paso a la inmortalidad del héroe nacional general de hombres libres a Augusto C. Sandino durante la lectura de la alocución del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua general de ejército Julio César Avilés Castillo el teniente coronel infantería Dem Giovanni José Orozco Gadea destacó La causa y lucha del general Sandino son referentes de patriotismo dignidad valentía y sacrificio demostrado en sus acciones y expresado en su pensamiento mientras Nicaragua tenga hijos que la amen Nicaragua será libre enfrentó con valentía y firmeza la intervención militar estadounidense y la actitud cobarde y entreguista de los vendepatria al respecto expresó Nicaragua probó ante el mundo que su honor nacional no se humilla que le quedan todavía hijos que ofrendarían su sangre para lavar las manchas que sobre ellos echan los traidores al conmemorarse el 87 aniversario del paso la inmortalidad del héroe nacional general de hombres libres Augusto C. Sandino todos los integrantes del ejército de Nicaragua ratificamos el compromiso de continuar trabajando con patriotismo dignidad decoro lealtad valentía disciplina honor dedicación honestidad firmeza ética solidaridad y humildad reafirmando que siempre trabajaremos sin descanso para construir la patria libre digna justa y próspera que todos merecemos los miembros del ejército de Nicaragua reiteramos al pueblo de Nicaragua que continuaremos actuando en correspondencia con nuestro sistema de valores dando siempre todo por la patria y que en todos nuestros actos nada esté por encima del interés de la nación la comandancia general del ejército de Nicaragua acompañada del cuerpo de generales colocó ofrenda floral ante el monumento ecuestre al héroe nacional general de hombres libres Augusto C. Sandino con la participación de oficiales generales y superiores miembros del consejo militar y bloques representativos del estado mayor general fuerza aérea fuerza naval y la banda de guerra del ejército de Nicaragua Monimbó del centro superior de estudios militares general de división José Dolores Estrada Bado Ahora cambiamos totalmente de tema y es que 17 fallecidos y 57 lesionados por accidente de tránsitos se registran en la última semana así lo detalló Vilma Reyes jefa de tránsito nacional la dirección de tránsito nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo de lunes 15 al domingo 21 de febrero destacamos que en el 93% de los municipios de nuestro país no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito ocurrieron 825 colisiones resultaron 17 personas fallecidas y 57 lesionadas en relación a la semana anterior incrementó en una las personas fallecidas y en 66 las colisiones las víctimas 10 conductores 5 peatones y 2 pasajeros las causas 5 en estado de ebriedad 4 desperfectos mecánicos y 2 no guardar distancia impartimos seminarios de educación vial a 2.591 personas 1.067 aspirantes a nuevos títulos y a agregar categorías 814 miembros de la comunidad educativa 710 conductores de transporte particular público y motorizados atendimos 20.655 solicitudes de servicios policiales administrativos la policía nacional continúa desarrollando los planes de seguridad vial seguridad escolar regulación del tránsito en carreteras urbanas rurales y en los destinos turísticos mantenemos las pruebas de alcoholemia revisión de documentación e inspección mecánica en terminales de buses y transporte público mantenemos un plan en el corredor Cébaco Darío y San Isidro continuando con más informaciones Cristiana Chamorro suscribe acuerdo político de candidato único en la oposición con dicho acto Chamorro se suma a los aspirantes a la presidencia de Félix Maradiaga Juan Sebastián Chamorro Luis Fley Miguel Mora y Medardo Mairena cabe mencionar que hasta el momento ninguno de los firmantes tiene una casilla partidaria que los llevaría eventualmente al poder este acuerdo entre los candidatos opositores es promovido por organizaciones de sociedad civil y respaldado por la comisión de buena voluntad según encuestas realizadas recientemente Cristiana Chamorro encabeza la simpatía de los nicaragüenses y le sigue muy de cerca Félix Maradiaga quien es miembro de la unidad nacional azul y blanco a continuación les presentamos las condiciones climáticas para las próximas horas continuamos influencias de altas y bajas presiones como también de humedad en la atmósfera debido al frente frío número 36 que ha estado estacionario durante este fin de semana que ha transcurrido pero mantenemos nuevos días y el acercamiento del frente frío número 36 que se mantuvo estacionario pero que en el transcurso de las horas de la noche se ha ido desplazando hacia la zona de la Florida buscando el Atlántico Este pero mantenemos la influencia siempre de dos altas presiones que están afectando nuestro territorio como también velocidades de viento que estarán aumentándose tanto en la zona del centro como también en la zona del Pacífico Sur comenzando desde Managua hacia arriba mantendremos también posibilidades de altas y bajas presiones combinadas y esto nos estará generando condensaciones como también el frente frío número 37 y el frente frío número 36 que va desplazándose hacia el este actualmente tenemos el otro frente frío número 37 que estará descendiendo para el día de hoy cerca de la península de Yucatán y esto también estará favoreciéndonos también con algunas pequeñas nubosidades que estarán generando condiciones de precipitaciones durante el transcurso del día de hoy lunes como estamos viendo mantenemos pues nubosidades que podrán generar lluvia en la zona del Caribe Sur viniendo de la zona central al sureste como también algunas zonas del norte que tendremos algunas posibles lluvias ligeras y aisladas y en la zona del Pacífico aisladamente desde Managua hacia arriba estas son las imágenes en relación al comportamiento de hoy de la lluvia con mayor incidencia desde el Cuayapal Huaco Huigalpa hasta la parte del Caribe para la zona del Pacífico pues algunas lluvias ligeras y aisladas que podrán estar entre Managua y Inotepe y algunas estrasas en Rivas mientras tanto las temperaturas mínimas al amanecer el León Chinandella mantendrá temperaturas mínimas al amanecer de 23 a 25 de Managua hacia arriba de 20 a 24 Ocotal y Somoto 17 a 18 Estelí Matagalpa y Ginoteca de 15 a 17 de Huaco hacia San Carlos de 20 a 23 Triángulo Minero temperaturas mínimas de 20 a 21 de la Yote a Sena Guinea de 21 grados centígrados y en la zona del Caribe que tendrán aproximadamente de 23 a 24 grados centígrados mantenemos siempre como explicábamos influencias de altas y bajas presiones y esto estará generándonos bastantes condiciones de altas temperaturas como también golpe calor que podrán estar dando afectaciones como también siendo propicia para el caso que tengamos incendios que se puedan estar generando estas temperaturas máximas tendremos al día de hoy entre 32 a 35 grados centígrados occidentes de Managua hacia arriba de 28 a 30 Ocotale Tomoto 27 grados centígrados Estelí Matagalpa y Ginoteca 25 Huaco hacia San Carlos tendremos de 27 a 30 grados centígrados Triángulo Minero de 27 a 29 el Ayote hacia Nueva Guinea de 26 a 27 y el Cariel que mantendremos de 26 a 27 grados centígrados hay focos de incendio que ayer se han detectado en la zona de León en la zona de Ginotepe como también en Alamicamba y también en la parte hacia el norte de Bilby que hemos detectado focos de incendio intensos desde ayer en hora de la noche en el transcurso de hoy en la mañana pues mantenemos siempre un foco de incendio que está localizado cerca del Triángulo Minero como también mantenemos desde León Chinandella Managua Tipitapa y la parte también de Granada y Masaya tenemos detectado ocho focos de incendio que se están generando y que contribuyen bastante a estas velocidades de viento que están con velocidades promedio de 70 kilómetros desde Ocotal hacia Huigalpa y de Managua hacia arriba con velocidades promedios como repetimos de 70 kilómetros por hora racha ocasional en el ámbito internacional la Unión Europea aprueba nuevas sanciones contra Venezuela tras comicios de diciembre ya que considera que no cumplieron con los estándares democráticos la Unión Europea aprobó este lunes nuevas sanciones contra Venezuela añadiendo a 19 personas a su listado tras las elecciones del pasado 6 de diciembre unos comicios que los países del bloque no reconocen ya que consideran que no cumplieron los estándares democráticos en total la lista incluye a 55 personas entre ellas a la vicepresidenta Delsi Rodríguez y a Diosdado Cabello número 2 del presidente Nicolás Maduro los ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea ampliaron la lista añadiendo entre otros a la presidenta y el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela también incluyen a varios diputados de la Asamblea Nacional constituida el 5 de enero que la Unión Europea tampoco reconoce así como a magistrados del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional de Venezuela las sanciones implican la prohibición de entrar al territorio comunitario y la congelación de los activos y bienes que tengan en la Unión Europea el bloque comunitario reiteró su disposición a continuar trabajando y colaborando con los actores en Venezuela para promover un diálogo pacífico y democrático así como una solución sostenible a la crisis en el país siempre en noticias internacionales la Nación de Estados Unidos está a punto de superar el récord más alto por fallecidos a causa del COVID-19 Estados Unidos a punto de alcanzar un triste récord el de superar el medio millón de muertes por COVID-19 según el recuento independiente de la Universidad John Hopkins California es el estado más golpeado por la pandemia seguido por Nueva York Texas y Florida la vacunación que se inició el pasado 14 de diciembre continúa y los expertos esperan que este verano el país tenga suficientes dosis para vacunar a casi todos sus habitantes una vacunación que acaba de llegar a Australia donde el primer ministro Scott Morrison ha sido uno de los primeros en recibir la versión de Pfizer Australia tiene previsto distribuir esta semana unas 60.000 vacunas a personal en situación de riesgo el primer ministro alienta a vacunarse es seguro es importante únanse a nosotros en este paso para sacar a Australia de la pandemia de COVID-19 Australia con medidas rápidas como el cierre de fronteras y los confinamientos parciales es uno de los países que mejor han gestionado la pandemia con 909 fallecidos en el polo opuesto en la ciudad rusa de San Petersburgo la segunda más importante del país decenas de personas sin techo han sido vacunadas con la Sputnik V gracias a una iniciativa caritativa respaldada por las autoridades locales y que agradecen los beneficiarios ya saben si dicen que es necesario es necesario no tengo por costum que ir al médico pero en este caso no me podía negar estamos en una situación distinta y con una vida distinta ahora la rusa Sputnik V también ha podido llegar por fin al territorio palestino de Gaza bloqueado por Israel que se negó a dejarla pasar por su frontera común finalmente Emiratos Árabes Unidos que en septiembre estableció relaciones con Israel ha conseguido entregar esta vacuna por el paso fronterizo con Egipto de esta manera ponemos un punto final a nuestras informaciones correspondientes para este mediodía pero los estamos invitando a estar pendiente de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde estuvo con ustedes Gabriela Solórzano gracias